El video es claro, ¿no? Y no fui a tu clase a reclamarte y a gritarte por respeto a tu mamá, pero me ha roto el corazón. A ver, Mariela, las cosas no son como tú lo imaginas. No hice nada malo, hice un trabajo normal como cualquier otro. ¿Un trabajo normal como cualquier otro? Sí. De ahí obtengo ingresos. Necesito mucho dinero Hola, mi amor. Hola. Ay, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, mientras caminabas no te dejaban de ver tanto mujeres como hombres, ¿eh? Ay, tú no te quedas atrás, ¿eh? Pero mira, aunque todos me vean, yo solo tengo ojos para ti. Ay, te amo demasiado, Mariela. Te amo. Oye, ¿vamos a clase? Vamos, vamos. ¿Qué te toca? Me toca... La operación fue un éxito y dieron de alta a mi mamá ayer. Y ya está en la casa recuperándose. ¿Y ella cómo está? Mal, muy mal. Está deprimida. Y sé que se hace la fuerte para que yo no me preocupe. Ay, pobre de tu mamá. Me gustaría ir a verla. Sí, amor, le vendría bien tu visita. Vamos saliendo de la uni, ¿sí? Sí. Hola. Facundo, hoy no quiero broncas, ¿sí? Por favor. No, ni yo. Solo quería decirte que hubiera estado mejor que ya no volvieras a la uni. Y que nadie te extrañó. A ver, te dije que hoy no estoy de humor para soportarte. Ya, ya, ya. No se van a pelear. Alex, no vale la pena que te pelees con él. Y tú, Facundo, basta. Déjanos en paz. Está bien, princesita. Lo que tú digas. Sí que pasa. Ya. Pero nos seguiremos viendo por aquí. Adiós, Alex. Ya lárgate, imbécil. Amor, amor, es usted bellísima. Solo soy un despojo de la belleza que fui. Soy un fantasma. Nada de eso, señora. Ánimo. El ánimo es la mejor medicina y el mejor apoyo para la salud. Recuperar el cabello y, además, hoy en día hay implantes, hay maneras y usted volverá a sentirse bella. Es más, para que se sienta mejor, déjenos consentirla. Asaltaremos la cocina y prepararemos algo muy rico de comer, ¿verdad, amor? Sí, mamá. Hasta te prepararemos un postre delicioso. Vamos. 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 Ay, Alex, me siento tan orgullosa de ti por apoyarla y no dejarla sola, por poner primero su salud antes que tu escuela. Pero tus estudios también son muy importantes, amor. Lo sé. Trabajaré muy duro y sé que conseguiré el dinero para pagar todo y regresar a la escuela. Sé que lo harás. Sí, sí. Siempre consigues lo que quieres, mi amor. Te invito a algo dulce de la cafetería para bajar el mal sabor de boca. Álex, Álex. A ver. Aparentemente en tus redes sociales todo bien. Se ve que no tienes dinero, pero estás en una universidad de paga. ¿De dónde sacas el dinero? Álex, el vendedor de sueños. Será. Sí. Sí es él. Sí es él el que está bailando en una página de internet. ¿Puedo explicártelo, Mariela? ¿Qué tienes que explicarme? El video es claro, ¿no? Y no fui a tu clase a reclamarte y a gritarte por respeto a tu mamá, pero me ha roto el corazón. A ver, Mariela, las cosas no son como te lo imaginas. No hice nada malo, hice un trabajo normal como cualquier otro. ¿Un trabajo normal como cualquier otro? Sí. De él obtengo ingresos. Necesito mucho dinero para pagar todas las deudas. Te fuiste por lo más fácil habiendo otros trabajos. Eso sería diferente. No, no es diferente. Yo necesitaba con urgencia sacar dinero de donde fuera y como fuera. Hay otras maneras. No, Mariela, no las hay. Cuando la falta de dinero no te ahoga. Yo necesito sacar 300 mil pesos de la cirugía, tratamiento y medicamento de mi mamá. Y ahora necesito sacar para poder pagar la universidad. Por favor, entiéndelo. Pues, no, no lo entiendo. ¿Sabes qué? Vete, no quiero verte más, no quiero verte más. Mariela, no te vayas. Por favor, si crees que hice mal, perdóname. Por favor, perdóname. No, nunca te lo perdonaré, nunca. Dile a mi corazón cómo hago para sanar las heridas. Tengo ocho mil pedazos. Me duele mucho, sí. Te amo, pero eso no puedo permitirlo. Hemos terminado, Alex, vendedor de sueños. No quiero verte nunca más. No vuelvas a buscarme, nunca. No, no quiero verte nunca. Vede nunca. No. No, vede nunca. No, tú no es. Trolló. ¿Vende por? Trolló. 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 Mariela, mi amor, por favor, contéstame. Mira que yo sin ti me voy a morir. Te amo, pero contéstame, por favor. Mariela, te amo. Te amo. ¿Qué quieres, Facundo? Saber cómo estás. Lo único que quiero es que tú estés bien ahora que sabes que Alejandro resultó ser un problema. ¿Y eso te alegra? No, 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 para nada. Tú eres una gran chava. Nunca engañarías a nadie ni tendrías una doble vida. Y no mereces lo que Alejandro te hizo. Regresa a la uni, por favor. Si no quiero ir a la escuela no es por él, sino porque todos en la universidad ya lo saben. Y no quiero ser la burla de todos, Facundo. No quiero. Voy para tu casa. No puedo dejarte sola. Y por eso me atreví a venir a buscarte a la universidad. Para contarte la verdad, Mariela. Así ha sido toda mi vida. Todo lo que ha pasado ha sido mi culpa. Álex es inocente de todo. Él tomó mi lugar en los shows solamente para salvarme. Acepto que nos equivocamos, pero... ¿qué hijo no hace lo que sea por salvar a su madre? ¿No lo harías tú por los tuyos? Por favor, perdóname. Acepto hablar con él. Por favor. Tu mamá fue a buscarme para hablar conmigo. Me contó por todo lo que tuvo que pasar al quedarse sola, sin trabajo y embarazada de ti. Su vida no ha sido nada fácil. Y a veces somos orillados a hacer cosas que no deberíamos, pero las hacemos por nuestros seres amados. Ella las hizo por ti y tú las hiciste por ella. Prométeme que vas a dejar los videos en vivo y que vamos a buscar otra manera de que pagues las deudas. Te lo prometo. No te voy a defraudar. Ahorita mismo... borro mi canal y todos los videos. Te amo y te perdono. Gracias, amor. Gracias. Yo también te amo. Gracias. 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 Gracias.